La que han esperado más La que han esperado más Notoria Cambió a la historia Notoria, cambió a la historia Notoria Seductora La que tuvo el plan Para el hombre robar Ana Al rey quiso conquistar Mas con su cabeza debió pagar Será la que va a ganar Ella es Ella es Molena Molena, Molena, Molena Ah, ¿me toca a mí? Lo siento